¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no creo que a nadie le interese ver mis caries putrefactas, o sea que pasemos a encender las luces ya. ¡Uh, qué de luz de repente! Esto ya no da tanto miedo, pero al menos la terrorífica Manami se atreverá a contarnos historias de terror. A ver qué historias son famosillas por aquí. Yo tampoco las conozco, pero las voy a descubrir en directo junto a vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso se va a hablar con el tema. ¿Cuál es? Hay algo que hay en el tema, si hay una... Hay que tener gente que no hay que ver con el tema, si hay que ver con el tema... Si hay que ver con el tema que me explico mucho. Hay que ver con el tema de recorrer. Hay que ver con el tema de recorrer. Si escuchamos el señor, no escuchamos nada. Quiero hacer esto. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué, por qué? En la noche, en la noche... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Escogemos? Si le han miedo hasta unas gafas de broma, estamos jodidos. ¿Qué me dijo? Hay un tipo de agua, ¿no? Hay un tipo de agua, ¿no? Tiene la agua y un agua y se ve y se ve que el futuro de la gente se ve. ¿Escogemos? ¿Escogemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros. Nosotros. ¿Papó? Cuando se ve bien. ¿Por qué? ¡No. ¿En serio? ¿Uno? Vamos a hacer una pausa un momento para poneros un anuncio, nos vamos a publicidad, por supuesto un anuncio especial Halloween para que veáis que anuncios halloweineros tenemos últimamente por aquí y después continuamos con las historias de terror y después de habernos disfrutado Seguimos en el barrio donde estaba en el barrio que me gustaba si me gustaba. Y me dijo que me gustaba. Me gustaba porque me gustaba. Y me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Pero me gustaba. y no se puede ver y 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 como estaba diciendo aunque me hubiese gustado contaros mil historias más de terror en cada toma tengo que estar cortando y convenciéndola durante diez minutos de que cuente una más cuente una más por favor está totalmente aterrada y creo que nos hemos quedado sin historias de terror ha sido un medio especial halloween de terror pero no significa que se nos acaben las cosas halloweeneras y tengo especiales secciones halloweeneras no sin antes enseñaros el objeto más terrorífico que podría enseñaros en halloween y 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 un video corto con mi cámara estaba todo muy oscuro o sea que no se ve especialmente bien se escucha mucho ruido porque estábamos todos ahí gritando la bestia pero bueno para que os hagáis una idea de cómo se vive una pequeña fiesta de halloween desde dentro aquí en tokio aquí tenemos a gente hola es un video saluda a los españoles que te están viendo saluda a los españoles que te están viendo saluda a los españoles Hola, hola. Muy bien. Hola, hola. Ok, muy bien. Ella es policía. Keisatsu. Keisatsu. Hachi. Hola, bien. Aquí se están haciendo fotos por aquí. Tenemos a... Diablillas, Diablillas, una Hachi. Vídeo de... Nanika. Ah. Harry Potter. Ah. Machigata. No sé. No sé. Pillo, pillo. Y aquí hay un grupo de hombres. Vídeo de... Concha. Nanika. Nanikaite. Mira. Aquí hay dos mujeres más. Konichiwa. Vídeo, Vídeo. Usoya nai. Honto da. Nanikaite. Nanikaite. Cono vídeo. Taksan supegin. Miru kara. Nanika. Komoshidoiko keite. Hmm. Vídeo. Vídeo da. Supegin. Taksan supegin. Nanikaite miro. Entonces bigardo. Supegin. Edit. Otano Munigo. Taksan supegin. Turdias. Altavoig. Ako. AVvadas y. Kayтора. Mimeina. шиеatros. Ah anoani. Tito. успen. Esp deptho. Miagarte. Tito. Pefuzita. Tito. Vídeo. Tito. inizi. ¿Qué es lo que se llama? ¿Nanita se llama? No se importa, pero ¿qué es lo que se llama? ¡HAPPY HALLOWAWAY! Y aquí unas tantas más. ¡Minnna konnichiwa! ¡Konichiwa! No es nada. Bueno, tenemos de todo un poco que veis. Muchas son demasiado pergonzosas. Y estas son las organizadoras de la fiesta. Vamos a seguir comiendo, bebiendo, disfrutando. Y poco más. No se como os habrá visto el vídeo. Pero supongo que irá incrustado en el especial Halloween 120 del videoblog. O sea que sigamos disfrutando de él. ¡Bye, bye! Pues ya habéis visto como me lo pasé ayer. Y como os lo podríais pasar vosotros si estuvieseis en Japón el día de Halloween. De momento yo creo que este especial Halloween puede ir llegando a su fin. Nos vamos a despedir como hemos empezado. Con una visión terrorífica. De la oscuridad pura. ¡Nah! ¿Dónde está la luz de esta mujer? Bueno, da igual que use la mía. Eh... Bueno, una Sony. Eh... Pues espero que hayáis pasado kilos de terror en este videoblog terrorífico. Yo pasaría kilos de terror si estuviese viendo la cara de un tío tan feo como yo en un vídeo oscura y iluminada por una linterna. Que por cierto es la linterna que llevé a Montefuji cuando lo subí. Que sé que no es un dato demasiado importante pero... Eh... Espero que este capítulo especial Halloween 120 lo hayáis disfrutado y hayáis pasado kilos de terror como estaba diciendo. Y nos veremos en el 121 que por cierto será mi último videoblog desde Japón. Porque por desgracia ya a partir del 122 ya no estaré en esas tierras. O sea que el siguiente capítulo también será bastante especial. Y triste. De momento este no es triste sino terrorífico. O sea que vamos a ir diciendo... ¡Adiós! 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 ¡Mataráis! ¡Halloween! Para que lo disfrutéis. Yhair. ¡Halloween! Un especial Halloween! ¡Nooo! En el que, como ya me recomendasteis, vamos a hablar sobre... ¡Noooo! Espera, no puedo terminar el videoblog sin darle un susto terrorífico a Manami. Ella no lo sabe, pero ahora voy a hacer algo como... ¡Waah! 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 ¡Waah!